Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacobo Bautista, soy director digital de Líderes Mexicanos y esto de acá atrás es una carpa que pusieron para la inauguración de la planta de BMW en San Luis Potosí que está realmente impresionante. Allá atrás, ahorita está yendo todo el mundo, y hay un montón de BMWs, ¿cómo lo pueden constatar ahí? Y allá atrás, la planta está en la entrada, que pusieron muy bien, improvisaron una... Bueno, no improvisaron, porque esta gente no improvisa nada. De hecho, tan no improvisaron que hace 4 o 5 años, cuando se anunció la construcción de la planta en 2014, cuando se eligió el terreno, un magnífico terreno en San Luis Potosí, dijeron la vamos a inaugurar en junio de 2019, y la inauguraron en junio de 2019, con típica precisión alemana. Discurso a la precisión alemana, a la perfección, le agregan la pasión que tenemos los mexicanos cuando hacemos bien las cosas, cuando las hacemos apasionadamente. Y eso es lo que busca BMW hacer aquí, en hacer productos de la más alta calidad, con la manufactura mexicana, y lo están logrando. Les vamos a poner unas escenas de lo que grabamos adentro de la planta. Todavía no producen al 100, de hecho hay espacios vacíos entre un coche y otro en la línea de producción. 80 coches diarios están produciendo en este momento, 6 y 3, todas para el mercado americano, independientemente de lo que pase con los aranceles. Eso a BMW nunca le ha importado. Las políticas y demás, ellos hacen planes a muy grande plazo. Se comprometieron con México, y por cierto, cuando Ford anunció que ellos ya no iban a construir su planta aquí, BMW dijo, nosotros sí, no tenemos por qué no, nuestros planes no los hacemos para contentillo, ni pensando en 10, 5 años, o en sexenios, sino en la vida, y quedaron como los buenos de la película. Aparte porque son los buenos de la película. Algunas veces conducen los malos, el BMW, porque finalmente es el bueno de la película, el que maneja un BMW, como lo vimos en la última entrega de Misión Imposible. Inauguraron, el plan es, para final de años, exportar a 30 mercados mundiales, no nada más a Estados Unidos, a Europa, para que haya alemanes manejando series 3 hechas en México, y en Asia también, y en Sudamérica, y en Norteamérica también, Canadá. Y llegar a la figura fenomenal de 300, 660 automóviles diarios. 160 mil autos al año, es lo que puede producir esta fábrica en su primera etapa, que estamos en la primera etapa. 25 años atrás, el BMW empezó las operaciones en México, con las ventas de BMW y BMW motoras privadas. Hoy, México se ha convertido nuestro marco clave en Latinoamérica. Tradicionalmente, se hace, bueno, porque el auto está tan puerto por tres materiales diferentes, Lo que lo hace más fuerte y más liviano. De hecho, 55 kilogramos más livianos que cumple el sector. Además, el canal contenedor es el costente de terminarse con la búsqueda. En el principio cuando lo hace más tiempo como un concepto de crema, es que es un txto de salida. Yo expandí el búsqueda para hacerlo, porque todo esto es simplemente mover el cristal. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Dicen que la lluvia es un signo de buena fortuna y de buena esperanza. Gracias. 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 So, Fernando, tell me, how did it all start? Well, it began, I had received a phone call from our CEO, Alan Krueger, right after a week, as the contract was signed to come over to Mexico. And when he asked me to come here, he asked me, Bama, can you imagine that you could do the job here with this project? Then I was thinking, yes, I can do it. La planta de BMW, su gente que nos acompaña y este nuevo espíritu que nos une son un buen augurio para que podamos crecer en armonía en el futuro, para que prosperemos juntos. México y Alemania, estoy seguro, seguirán trabajando animados por esta convicción y hermanados para lograr este objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!